Hola, ¿cómo están? Yo soy Salma y les doy la bienvenida de nuevo a este canal. Hoy vamos a ver un video sobre pan artesanal de Guatemala. Esto me emociona mucho, así que vamos a verlo. El día de hoy vamos a probar pan guatemalteco por primera vez. Y lo vamos a comprar en la panadería Don Juan, aquí en la zona 10, que dice que es pan artesanal. Y si dice que es pan artesanal, eso quiere decir que va a estar súper, súper delicioso y que va a ser 100% guatemalteco. Amigos, ya estamos aquí listos para probar el pan. Me siento muy emocionado por probar el pan guatemalteco. Y también muy contento porque estoy con Lucero, que ella es mi gran amiga chapina y ella es experta en pan. Ella sabe mucho sobre panadería guatemalteca y ella me va a ayudar a escoger uno por uno el pan. Dice Lucero, si soy experta, tal vez me gusta mucho, pero no sé si soy experta. Ay, la conchita, amigos, se ve riquísima. Se ve riquísima. Siento que esta parte de aquí arriba del dulcecito va a estar delicioso. Qué raro. Se parece mucho a las conchas que venden aquí, pero diferentes. Seguramente son muy parecidas, son muy parecidas, solo que aquí se ven un poquito diferentes. Y me da mucha curiosidad probar el pan. A ver, el panito. El panito. Ahí va. A la cuenta de una, dos, tres. Tres. Ay, se me ha muerto. Ya se me antojó. Es una mordidota. Ahorita aquí está lloviendo en donde estoy y se me antoja muchísimo un café con un panecito. Con un panito. Qué rico. Está muy bueno. Está buenísimo, amigos. Le ponen vainilla al pan, ¿verdad? Sí. Depende de las panaderías que le quieran agregar. Me encanta el dulcecito que tiene arriba, la suquita. Pero el pan también está súper delicioso. O sea, sabe a vainilla. Siento como que... Qué rico. Como que no está, no está tan empaladoso. O sea, siente dulce, pero no se siente así como que te fastidies de tanto dulce. O sea, es un dulce muy rico. Y el pan como que sí sabe un poquito a vainilla. Amigos, le doy un 10 de 10 a la conchita. Está súper deliciosa. De verdad que yo creo que se da un buen tiro con la de México. O sea, creo que sí se dan una muy buena batalla porque está muy rica. Está súper... Qué bueno saber esto porque a mí me intriga muchísimo. Creo que cuando vaya guate los probaré. Debería llevar yo conchitas y que ustedes me den. Súper rico. Oh, a ver, una hojandra. Una hojandra. Creemos que es una hojandra. Sí, porque creo, pues, tiene como una otra forma. Entonces creo que le llaman hojandra o... Igual creo que se llama hojandra. A ver, vamos a probarlo, amigos. Vamos a probarlo. Yo tampoco me acuerdo cómo se llamaban porque hace rato nos dijeron. Pero fue muy rápido, entonces me olvidó. Se ve muy rica. Que disculpen, amigos, tengo muy mala memoria. Me muero. Se ve súper rica. Siento que a ese le puedes poner más cosas. Como hay que ponerle dulce de leche o algo así. Ya somos dos. Ahora vamos a agarrar un cachito. Qué rica. Esa es como galletita. Sí. Yo no sé qué tiene mi hermano, pero disfruta demasiado lo que come. O sea, de verdad, o sea, lo disfruta y lo expresa muchísimo. No sé si lo han notado, pero siempre expresa mucho. Cuando algo le gusta o no le gusta, lo demuestra muchísimo. Pero este es más tostadito que el otro. El otro es así más aguadito. Se escucha. Está bueno. Bueno, es un pedacito. ¿Recuerdan una escena de Ratatouille que dice que el pan, no sé cómo era, que era el olor? O sea, lo importante era el olor, el color y el sonido cuando tronaba. Eso me recuerda a eso. ¿Cuál era? De hecho, tú también deberías de comer uno. Mira, está bien rico. Ah, ¿qué? ¿Gracias? El avión. Tú la tienes que probar también. La verdad que sí. También le pongo un 10, amigo. No, la verdad. Un olorón. Amigos, también. También a este, amigos, le doy un 10. Está súper delicioso y aparte está súper grande. O sea, yo creo que si quieres echarte un panito, literal, yo creo que con esto tienes más que suficiente. O al menos yo. O sea, yo de hecho no creo que me la pueda comer toda entera. Bueno, si tengo un cafecito delante, quizás ahí sí. Está muy bueno. Ya se parece un cafecito. Ay. Bueno, yo creo que estas son las meras hojaldras. ¿Estas son las meras? Ajá. Esas sí están completamente seguras que sí son. Por la forma, o sea, es muy... Escurridito. Ajá, es muy diferente. Esta es lisa y esta tiene esta forma así. Mmm. Venga. Vamos a probarlas. Mmm. Yo sé, amigos, que a muchos les molesta que huele a la comida, pero discúlpenme. Discúlpenme. Es que está súper delicioso. Mmm. 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 Lo estoy disfrutando muchísimo. Mmm. Mmm. Sabe menos dulce que la pasada. Oh. Sí. Sabe menos a dulce. Mmm. Sabe diferente. Menos dulce. Me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho, pero honestamente, me gustó más esta. La pasada. Esta me gustó más. Ajá. Las dos son deliciosas, pero me quedo con esta. Ah, esto sí es un gusanito. El gusanito. El gusanito. Uy. Échame un gusanito. Vamos a probar el gusanito, amigos. Una, dos, tres. ¡Coc! Ja, ja, ja. Mmm. ¿Qué hicieron? Mmm. Mmm. El gusanito. Ah, mía, tiene su guitarra en los medios. En las partes del medio. Ajá. Como su guitarra. Mmm. 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 O sea, lo único que cambia es la forma. Está delicioso el gusanito, amigo. Yo les quiero decir que esto es una experiencia fuera de lo normal porque Antonio no comió casi pan. Y ahí, míralo, en Guatemala, dice, sí quiero. Es que, siento que no está como así muy salado, pero tampoco es un pan dulce, o sea, está como... ¡Qué rico! No está ni salado ni dulce. Está muy rico. Está delicioso. ¿Y si quieres probar esta igual, o...? No, bueno, por supuesto que sí. ¿Ah, sí? No, pues la idea es probar todo. Va. Mmm. O sea, pero es el... ¡Wow! Esto es como una flor, ¿no? Sí. Esto es como una flor, amigos. Vean esto. Es una flor. Tiene forma de flor, tiene forma de flor. ¡Wow! Este se ve que... Este siento que va a saber parecido a la conchita. Sí. Bueno, hay que probarlo. Creo, creo, porque aquí como que esto es azuquitar, todo esto blanco es azuquitar, entonces creo, creo que va a saber muy parecido. Vamos a ver. Está bien rico. Está buenísimo. Es que el pan tiene como vainillita. Tiene como vainillita. Se siente el saborcito como a leche. Está bien en el cielo. Sí, a ver, y cuenta. Está riquísimo. Me va a... Hay que ir por un cafecito, ¿no? No, manches. Voy a ir por un cafecito, definitivamente. O sea, no me lo voy a terminar. Lo voy a dar nada más una probadita cada uno. Porque esta voy a ir por mi cafecito. Me lo voy a traer para comerme todo lo... O sea, para terminarme lo de comer, porque... Sí me hace falta el cafecito, definitivamente. Esta sí es una champurrada. Una champurrada. Champurrada. En México también... Hay galletas, pero... Que yo sepa, no se le dice así. ¿Es avena? No, es ajonjolí. ¿Es ajonjolí? Sí. Ay, Dios mío, échennelas ya. La partí, pero no importa. De todas formas, nos la vamos a comer todas. Ahí va, amigos, ahí va. La galleta con ajonjolí. Se ve muy rica. Champurrada. 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 Esta está buenísima. Esto parece una ASMR de pan. Wow, esta está buenísima. Está muy buena. Se ve muy rica. Se ve el avioncito. Gracias. Está riquísima. Esta está riquísima, Dios. Riquísima. Me super encantó. Esta galleta está espectacular, en serio. Está deliciosa. Me encantó. Hasta le pongo 1034 de 10. Con el cafecito, mucho mejor. Ahorita voy a ir por un cafecito. Promesa, promesa. Promesa. Promesa que sí nos doy por el cafecito. Efectivamente, amigos, comer este pan tan delicioso sin cafecito es un pecado. Por eso, fuimos corriendo a buscar un cafecito. Fuimos a buscar un Starbucks, amigos. Fue lo único que encontramos cerca. Encontramos un Starbucks y pues ya nos trajimos nuestro cafecito americano. Eso significa que ahora sí vamos a poder disfrutar el pan al máximo, con un rico cafecito. ¿Puedo? Sí. A ver. Ahí está. Esta es una champurrada hecha de arroz. Hecha de arroz. De arroz. De arroz. Ok. Vamos a probar una champurrada hecha de arroz. Nunca en mi vida había visto esto. Vamos a ver qué tal. Está bien buena. Sí. En cafecito. Ajá. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí está, bañadita en cafecito. Hasta se escurre, vean. Está bien rico. Está buenísima, amigos, buenísima. Le pongo un 10 sin pensarlo. Con el cafecito le pongo un mil. Ya le puso 10 a todo. ¿Cómo dicen en Guatemala? Se mandaron, ¿no? Se mandaron. Se mandaron con esto, amigos. Está buenísima. Un panito francés. Un pan francés. De uno o de tres. Este ya lo había probado aquí en Guatemala, amigos, con mi gran amigo Marlo, que fui a cenar a su casa y comí pan. Ya lo probé con un amigo. Así. Y en México le llamamos bolillo. O sea, literal, es iguanito en México. Es bolillo. Literal es bolillo. En México le decimos bolillo. Y con este pan se hacen las tortas en México. Estoy súper acostumbrado a este pan. Sí. Sí. No, es que este en México es el bolillo. Es idéntico, es lo mismo. Nada más cambia la forma. Cambia la forma porque en México es más como parecido a la forma de un chupo, haz de cuenta. Más grande. Y aquí es como que son varias, este... Ajá, tiene como varias tiritas, ¿no? Ajá, varias. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Se puede acompañar con frijolito, eh... Ah, se lo puedes comer con todo, con huevo, con lo que... Sí. Bueno, también si les gusta el francés, lo comen como el pan de mateo. Si les gusta el francés. Ajá. ¿Y si les gusta el mexicano? Se lo comen. Ajá. ¡Woo! 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 ¿Tú crees que probé todos los panes? O sea, ¿crees que realmente probé todos los panes guatemaltecos o crees que faltaron más panes? Eh, faltaron más panes, pero... O sea, lo que probaste es lo principal, lo típico de aquí de Guate. ¿Y crees que faltaron muchos o crees que sí estuvo bien? O sea, ¿sí probé...? Sí, probaste los que son los... lo muy común aquí en Guate. Ok, ok. Entonces ya, digamos, ya nos faltaría uno que otro pan, ¿no? Pero ya no... o sea, no faltan demasiados panes, ¿no? No, no. O sea, estos que están aquí son los... los que se usan mucho. Faltan unos, pero... es así como que ya... no tan común como estos. Ah, súper, súper. Pues amigos, espero que les haya encantado mi reacción al pan. La verdad es que es un pan súper, súper delicioso. El que más me gustó fue la galleta de arroz, que está hecha de arroz. De champurrá. La champurrá de arroz. Uf, bañadita en cafecito, amigos. Uf, no, está... está delicioso. Está riquísimo. O sea, la galleta de arroz está súper, súper deliciosa. Amigos, espero que este video les haya encantado. Si aún no están suscritos al canal, denle al botón de suscribirse. Eso. Y denle a la campanita. ¡Dale like! Sí, 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 déjenle like. Compartan con sus amigos, porque les estoy preparando videos muy bonitos para esta semana. Así que, dejen muchos likes y suscríbanse. Comenten. Comenten y compartan. ¡Ay, me trabé! Oigan, qué padre video. Me encantó. Este, yo soy muy fan del pan. O sea, creo que yo no puedo vivir sin pan. Entonces, esto me emociona muchísimo. Nos veremos pronto por guate. Estamos planeando exactamente en qué fechas iremos. Pero yo espero estar por allá y probar estos ricos panes. Porque qué cosa tan rica. Siento que las conchitas se ven como más gorditas que aquí, como más bolita. Y justo esto como del pan francés, es como que aquí es bolillo y hay como dos formas de bolillo. Uno es como más larguito y otro es como más redondito, con dos rayitas. Pero no es así como ese que tiene dividido. No sé, es un poco diferente, pero la textura se ve que es igual. Está muy padre. Y yo me muero de ganas por probar el pan de Guatemala. Siento que está muy, muy bueno. Gracias por ver este video. Les mandamos besos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.